La Potencia Musical Número 1 Le dije a mi negra que comprará frijoles, le ponga chicharrones y así quede sabrosa la sopa de frijoles que yo quiero comer caliente y con tortillas, me gusta. Hey, suba mi sopa de frijoles ya, hey, suba mi sopa de frijoles ya. Le gusta, le gusta a Betín, le gusta a Orpelina, le gusta a Mireya, le gusta a Sarita, le gusta a Lucía, le gusta a Rosita, le gusta a las chaparras, ¡les gusta! Hey, suba mi sopa de frijoles ya, hey, suba mi sopa de frijoles ya. Le dije a mi negra que comprará frijoles, le ponga chicharrones y así quede sabrosa la sopa de frijoles que yo quiero comer caliente y con tortillas, ¡te gusta! Hey, suba mi sopa de frijoles ya, hey, suba mi sopa de frijoles ya. La bailan en San Pedro, la gozan en la Lima, la bailan en Progreso, la gozan en la Ceiba, en tela y en Trujillo, Cortés y Santa Rosa, los campos bananeros, ¡la bailan! Hey, suba mi sopa de frijoles ya, hey, suba mi sopa de frijoles ya. Por la mañana yo la compré, una libre de frijoles para comer, en cinco minutos la preparé, con sal, de piqueta y con buena leche, invité a María, invité a Rosita, y mi sopa de frijoles es un poco rica, con lo caro que está la vida, mi sopa de frijoles es mi mejor comida. Hey, suba mi sopa de frijoles ya. Hey, suba mi sopa de frijoles ya. Ahora cada día pesa más, la canasta familiar y todo lo demás, solo son promesas para ganar, y se olvidan de todo, al triunfar, carne de cerno, carne de rex, carne de pollo, quiero comer, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, todo está bien caro y yo no sé qué hacer. Hey, suba mi sopa de frijoles ya. Hey, suba mi sopa de frijoles ya. Sopa de frijoles, ay, 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 mamá que te voy a dar. Sopa de frijoles, hay mamacita que te va a gustar. Sopa de frijoles, hay sopa de frijoles, tienes que gozar. Sopa de frijoles, sopa de frijoles, tienes que bailar. Sopa de frijoles, sopa de frijoles, tienes que gozar. Sopa de frijoles, ay, mamacita que te va a gustar. Sopa de frijoles, ay, 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 mamá que te voy a dar. Sopa de frijoles, ay, 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 mamá la sopa ya está. Sopa de frijoles, sopa de frijoles, tienes que gozar. Tompa de frijoles, toma de frijoles, tiene que bailar Tompa de frijoles, toma de frijoles, que te voy a dar Tompa de frijoles, ay, 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 mamá, la toca ya está